¿Qué es el puerto de Acapulco? Siendo director de Imagen Urbana, estoy encargado de mantener la imagen del puerto de Acapulco en la zona turística lo mejor posible. Teníamos un problema muy grande en cuestión del alumbrado público, buscando una solución en un lugar que tiene 360 días al año sol. Entonces, buscando, se logró encontrar las luminarias, las ISSL Plus. Y las lámparas, como tienen un sensor de movimiento y se prenden al 200% cuando detectan que alguien viene pasando, pues nos han ayudado muchísimo con zonas que estaban luego en penumbras o se descomponían las lámparas a cada rato y eso. Y la verdad, llevan dos años funcionando súper bien. Estas lámparas son plug and play, eso quiere decir que las sacas de tu caja, la pones y la prendes. La idea es siempre estar con los mejores materiales, tener el diseño de última tecnología y sobre todo, tener eficiencia en cuanto a costo a largo plazo y no tener que estar cambiando luminarias. Y sobre todo, lo más importante es brindar seguridad y que los turistas y la gente que vive alrededor, los condominios y todo, siempre tengan iluminación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!